¿Qué responsabilidad asume la Junta de Castilla y León de las escasas oportunidades que tienen los jóvenes de Zamora para encontrar empleo durante la presente legislatura? Para contestar tiene la palabra el consejero de Empleo. Sí, muchas gracias, señora presidenta. El paro registrado entre los jóvenes de la provincia de Zamora bajó en la presente legislatura un 41%. Esta bajada del 41% del paro juvenil en Zamora es 11 puntos superior a la bajada media del paro entre los jóvenes del conjunto de España, que fue el 30%. Y esta bajada también se produjo el pasado año 2018, con una bajada del 8% en el paro juvenil. Y esta reducción del paro juvenil en Zamora ha sido plenamente compatible con el incremento en el número de activos. En el último ejercicio, ese incremento ha sido el 54% según la encuesta de población activa en la provincia de Zamora y del 0,6% en el conjunto del país. Y esto es, a su vez, algo correlacionado con lo que ha sido la evolución del paro en los últimos años en la provincia de Zamora. En el principio de la crisis económica, Zamora tenía un paro, como usted recordará, del 8%. En el año 2013 acabó con el 25% de paro y en los últimos años ha pasado desde el 25% hasta el 14% de paro. Yo asumo una parte de responsabilidad en esa reducción. La cuestión es por qué usted nunca preguntó, ni asumió, ni pidió ninguna responsabilidad, cuando el paro en la provincia de Zamora pasó del 8% al 25% en unos pocos años, cuando entonces en Madrid gobernaba el Partido Socialista. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Martín Benito. Gracias, presidenta. Señor consejero, usted vive fuera de la realidad. No conoce la provincia de Zamora. Nuestros hijos se van de Zamora. Nuestro drama, el drama de muchas familias zamoranas, es que estamos viendo que nuestros hijos se marchan de Zamora y muchos de ellos también fuera de la comunidad. Mientras Castilla y León pierde población, la que más de España, Zamora es la que más población pierde de Castilla y León y mucha parte de esa población, señor consejero, es población joven. Le daré algún dato. En lo que vamos de legislatura, 2.000 personas comprendidas entre 16 y 29 años han abandonado la provincia de Zamora. Pero es que en los últimos 10 años las personas comprendidas entre 16 y 34 años se han marchado 14.000, han venido 7.000, reste usted, hemos perdido 7.000, 7.000 jóvenes, señor consejero. Se van los jóvenes más cualificados. Las escasas industrias que hay en la provincia de Zamora son incapaces de absorber los jóvenes con formación superior de nuestra provincia. Y esta situación hipoteca, y no lo dice este grupo, lo dicen los sindicatos, hipoteca, le digo, el futuro laboral de la provincia de Zamora. Podría hacerle muchas preguntas. He empezado por una. ¿Qué grado de responsabilidad asumen ustedes? Ya he visto que no asumen ninguna. ¿Qué oportunidades tienen nuestros jóvenes en esta tierra? ¿Por qué se marchan? ¿Están dando resultados sus políticas? ¿Ha hecho lo suficiente la Administración? Pues mire, a tenor de los datos, es obvio que no. Ustedes han estado mucho más preocupados por otros menesteres. Ojalá que el esfuerzo que han dedicado a obstaculizar la Comisión de las Eólicas lo hubieran puesto al servicio de retener población joven en la provincia de Zamora. Ojalá que el despilfarro de dudosas inversiones como a la malograda pasarela de la mota de Benavente lo hubieran dedicado ustedes a activar políticas de juventud. Ojalá también que esos supuestos sobrecostes de piratas del Caribe, Perla Negra y no sé qué más, o Bruselas, palacetes incluidos, lo hubieran dedicado ustedes también a políticas activas de empleo de nuestra juventud. Me voy a permitirle darle un consejo. Mire, en lugar de estar a otros menesteres, podrían estar de verdad más atentos a trabajar para que los jóvenes de Zamora se queden en Zamora. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Empleo. Sí, muchas gracias, señoría. Eso es precisamente lo que hacemos. Trabajar por Castilla y León y revertir una situación que era ciertamente complicada en términos de empleo. No fue nada fácil que una provincia que tenía el 8% de paro y pasó al 25% de paro, pues hayamos cambiado esa situación, la hayamos comenzado a revertir y haya comenzado a bajar esa cifra de paro creando puestos de trabajo en la provincia de Zamora y teniendo hoy una tasa de paro que es 10 puntos, 11 puntos inferior a la que llegó a tener la provincia de Zamora. Y recientemente hemos aprobado, como usted sabe, un acuerdo en el ámbito del diálogo social para reforzar las políticas de empleabilidad de nuestros jóvenes, que busca, por un lado, fortalecer estos proyectos en todo lo que tiene que ver con el empleo local, con más ayudas para la contratación por parte de las corporaciones locales y más fondos para los programas mixtos, para los talleres de empleo, que en el ámbito de lo que es ayudar a las empresas a contratar por cuenta ajena jóvenes, así como fomentar el autoempleo, se han creado complementos específicos del orden de 1.500 euros por cada uno de los contratos indefinidos y que además se crea una nueva línea de ayuda en el ámbito de la formación, donde ya tenemos, como usted sabe, los jóvenes mejor formados de España, pero era muy importante favorecer esa formación en alternancia que va a favorecer también, a su vez, el incremento y el acceso a un empleo. A esto se añaden iniciativas en el ámbito de la educación, de la vivienda, de las familias jóvenes, del retorno y también del fomento de la nueva economía. Son políticas que estamos apoyando para los jóvenes, porque si los jóvenes fueron los principales perjudicados durante la crisis por las políticas socialistas, tienen que ser ahora los principales beneficiarios de la recuperación económica. Muchas gracias.